Cállate, tus frases se equivocan, perrazo todo Déjame, mi pecho se congela con tu calor, encerrada en la cárcel de mi cama Afretando mis temores con la hermana, por corazón Después de tamizar alguna idea, sola, me quedo sin saber juzgar las veas Qué agradable que parezca cuando quiero Qué tortura se me hace si no puedo No me llames bonita si no has visto lo que en mí hay No me llames bonita si no has visto lo que en mí hay Que por dentro está oscuro, que en asentio se lo Que el cuerpo desbraza al barrio, que escultura consuelo Si el cuerpo monta, tras caminar solo a las plazas Yo te curo, yo te curo, aunque mis manos también van Y qué agradable que parezca cuando quiero Qué tortura se me hace si no puedo No me llames bonita si no has visto lo que en mí hay No me llames bonita si no has visto lo que en mí hay Que por dentro está oscuro, que en asentio se lo Que el cuerpo desbraza al barrio, que escultura consuelo No me llames de la casa Que el cuerpo desbrazca No me llames de la casa No me llames, que en asentio se le puede En asentio de la casa Tengo muchas veces que me llames de la casa Gracias.